hola muy buenas va a invitar a va a invitar a bienvenidos a un nuevo vídeo de mysql pues bien en este caso vamos a coger y vamos a aprender la unificación de tablas a través de un inner join o join simple y para ello como veis estamos dentro de mysql workbench y para ello pues voy a usar la base de datos tan conocida llamada sakila o bien para ello simplemente vamos a realizar una consulta vamos a aumentar en este caso el tamaño para que lo podáis ver bien select todo en este caso from en este caso vamos a poner actor vale vamos a ver qué contiene en este caso la tabla actor si nosotros ejecutamos nos va a devolver en este caso pues todos los datos de en este caso pues esta tabla pues bien que vamos a realizar vamos a realizar lo siguiente en este caso voy a comentar la sintaxis vale sintaxis la sintaxis es muy simple lo primero que vamos a hacer es poner nuestro select seleccionar en este caso el nombre de la tabla con el nombre de la columna mejor dicho más en este caso una especie como de atributo o nombre que nosotros asignamos en este caso más nombre asignado más en este caso nuestro from nombre de en este caso la tabla con este caso otro nombre asignado ahora bien ahora bien que vamos a realizar posteriormente vamos a poner inner join vamos a en este caso referenciar la segunda tabla que vamos a realizar en este caso más segunda segunda tabla más importante en este caso el nombre que vamos a asignar a la segunda tabla a ver asignado más en este caso on importante y en este caso pues tenemos que poner la relación que va a existir entre una tabla y otra en este caso pues podríamos poner por ejemplo relación o por donde se van a relacionar entre ambas tablas entre ambas tablas pues bien, quedaría tal que así si nosotros por ejemplo queremos seleccionar nuestra tabla actor con address o con category como ya que nosotros queramos pues vamos a hacerlo de la siguiente forma, en este caso vamos a seleccionar todo y vamos a ponerle A, este va a ser el nombre que nosotros le vamos a asignar en este caso a la tabla actor, ahora posteriormente ponemos el inner join y seleccionar la tabla address vale, perdón ahora si, address más ad, por ejemplo que va a ser el nombre que nosotros le vamos a asignar ahora vamos a poner on estoy siguiendo tal cual lo que viene siendo esta sintaxis que hemos explicado anteriormente voy a cogerlo y voy a eliminarlo aquí para que más o menos lo podáis observar para que veáis que es absolutamente igual y en este caso pues vamos a indicar a través de en este caso de que elementos se van a unir en este caso si vemos las columnas vemos que actor id es una columna pues ponemos actor a punto y ponemos actor id que en este caso va a ser la que nosotros vamos a realizar va a ser igual a y en este caso pues nos tendríamos que fijar en este caso en las columnas que tiene nuestra tabla address vamos a poner address barra baja id por ejemplo pero para llamarlo en este caso a esta columna simplemente ponemos el nombre que le hemos asignado anteriormente ad punto que de hecho el propio MySQL nos va a indicar en este caso las columnas que tiene y ponemos address id muy bien si nosotros ahora cogemos y realizamos esta consulta aquí lo tenemos nos va a devolver en este caso como veis tanto una tabla entera como otra tabla entera aquí comenzaría la segunda esto sería igual que realizar lo siguiente un select todo from en este caso actor y un select from address si nosotros cogemos y unificamos en este caso esta tabla más esta otra nos va a devolver esto es decir como veis si unificamos las dos consultas anteriores nos va a devolver esto esto para que nos sirve pues para realizar una consulta mucho más específica y más escueta a la hora de querer obtener una serie de datos específicos que pasa que en este caso hay que tener mucho cuidado respecto a la a la primary key y la foreign key que la vimos anteriormente y hay que tener cuidado porque a veces incluso si no si ponemos otra clave distinta a la que realmente corresponde pues en este caso o no nos devuelve nada o nos devuelve una consulta en este caso sería equivoca vale muy bien pues en este caso si queremos ahora nosotros seleccionar una serie de columnas específicas en vez de poner este asterisco pues simplemente deberíamos de poner lo siguiente como ya os he dicho anteriormente esto es un nombre que nosotros le hemos asignado a nuestra tabla actor y esto es un nombre que le hemos asignado a nuestra tabla address si nosotros ponemos en vez de la asterisco ponemos a punto actor id ponemos coma y ponemos ad punto ojo que aquí ya estaríamos llamando en este caso la tabla address vale si ponemos ad punto en este caso eh address id como veis ya nos va a devolver nos va a devolver únicamente esta columna y esta columna vamos a cogerlo y vamos a ejecutarlo le damos al rayito y como veis nos está dando estas dos columnas que pasa que cual es la diferencia pues en este caso nos está devolviendo dos columnas totalmente distintas de tablas distintas pero que están unidas en este caso a una búsqueda que nosotros queremos realizar esa sería la gran diferencia posteriormente en los siguientes vídeos veremos el en este caso perdón veremos en vez del inner veremos el right join y bien el left join que en este caso pues como su traducción indica nos cogerá dentro de la otra tabla en este caso la búsqueda en este caso que hemos realizado de la segunda tabla o la tabla de la derecha la right o bien en este caso la primera tabla que correspondería a la izquierda que sería el left así que bien espero que os haya quedado todo claro si tenéis cualquier tipo de duda no olvidéis que podéis preguntarme todo tipo de inquietudes acerca de este ejercicio o anteriores a través de los propios comentarios de los vídeos de youtube o bien en mi cuenta personal de facebook así que bien muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Valeu!